Perdona amigas, les voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que causa más muertes al año, el tabaco o el alcohol? Yo diría que el alcohol, el alcohol. ¿Por qué el alcohol? Porque daña mucho más el hígado y en general el cuerpo entero. Yo digo el alcohol también aparte por eso, por el tema de la conducción, se influye el alcohol. Para mí los accidentes de coche también influyen dentro del alcohol. Bueno, fumar también, o sea, el tabaco, bueno, sí. Entonces, ¿el alcohol causa más muertes al año? Sí. ¿Sí? Yo diría que sí. ¿Sí? Sí. Venga, sí. Pero, chicas, lo siento, pero es el tabaco con 8 millones al año y el alcohol con 3 millones al año. ¿Qué les pareció? A ver. Bueno, les voy a dar una oportunidad, vale, para que elijan la caja. Ahora, si me hacen 5 sentadillas las dos, les voy a dar que elijan la caja. 5 sentadillas. Así hacen deporte, ¿no? También motivando a que ustedes fuman. ¿Alguno ustedes fuman? No, no, no. No, muy bien. Hacen las 5 sentadillas, elijan la caja. Vale, venga, vale, vale. Vamos, 5 sentadillas. Vamos, a ver. Una. A ver, una, vamos. Dos, tres, cuatro, vamos, cinco. Ya he hecho cinco. Vamos. Cuatro y cinco. Muy bien eso. ¿Hacen deporte o no? Eh, no. Antes hacía ya no. Antes sí, antes, pero duré dos meses en el gimnasio. Desde que he mudado o no. Yo igual. Pero mira, el deporte también es bueno, llevar una alimentación sana, hacer deporte en el gimnasio, también eso ayuda muchísimo. Y más que ustedes tan jóvenes, tienen mucho futuro por delante, ¿vale? Pues nada, hay que cuidarse, hay que cuidarse, ¿vale? Bueno, nada, entonces vamos a elegir aquí. ¿Cuál de estas dos elige? ¿La caja misteriosa o el maletín? ¿Pero cada una elige a cada uno o...? No, las dos, entre las dos. ¿Qué es el maletín? Ya, por ejemplo, el maletín antes. ¿Pero el maletín antes? El maletín. ¿Qué dice la amiga ahí? ¿Qué dice la amiga? El maletín. El maletín, ¿no? Bueno, tome el maletín, ábralo. Y lo que hay ahí para ustedes. Listo, sí, para allá. No, eso, mire, vale, perfecto. Mira, nada, muchas gracias por la participación. ¿Quieres saber qué hay aquí? Sí, quiero que sí. ¿Quieres saber? Ay, chupachú, que me gusta mucho. Mira, baja. ¿Es de fresinata? ¿Es de fresinata? Es de fresinata, sí. Ay, mi favorito. Sí, bueno, se lo vamos a dar aquí a la chica. Vamos a dárselo. A ver, abra la boca. Ábrala, guáralo, guáralo. Cierra. Ahí está el chupachú, se lo ha ganado. Bueno, pues nada, chicas. Van a coger nunca de viso del tabaco, que eso es malo. No, no, no. Nunca lo van a coger, ¿verdad? Ni que lo ofrezcan, ni nada, nada, nada. Se lo recomiendo, ni nada de eso, ¿vale? Muchas gracias por la participación y eso. Y feliz Halloween, nada. Feliz Halloween y disfruten. ¿Cogió los 10 euros? Sí, sí. Vale, perfecto. Muchas gracias y nada. Feliz Halloween. Hasta luego.